La vida es una guerra, la vida es una lucha, la vida es un combate. La vida es una guerra, 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 la con el espíritu en alto. La mayor de sus penas era ver cómo se moría poco a poco. Yo le llevaba pedazos de vida, mi alegría, mi juventud, mi entusiasmo. Cuando me separé de Agustín la visitaba mucho con Diego en su casa de Coyoacán y me quedaba a vivir unos días ahí como la cosa más natural del mundo. Dormía, desayunaba, los veía pintar. A Frida le gustaba que yo viviera con ellos. Por su condición deliciada no podía tenerme celos y hasta se identificaba con Diego en su amor por mí. Muchas veces me dijo, es lo más natural del mundo que Diego te adore. Pero como yo tomaba a broma las declaraciones amorosas de Diego, Frida me pidió que lo aceptara como esposo en una carta adornada con palomitas y motivos mexicanos. Yo les dije exactamente la verdad, que los quería y que los adoraba, pero que la mejor manera de conservarlos como amigos era seguir como estábamos. Al volver de cada viaje los veía a los dos. Pero una vez que regresé de París, Frida ya no estaba. ¿Y a mí? A mí Diego ni siquiera me avisó que había muerto. Me sentí muy mal cuando me llevó a la casa de Coyoacán y sin decirme nada me enseñó la cama de Frida vacía y la urna donde guardaba sus cenizas. Él quería que yo conservara una caja con varias gavetas donde ella guardaba sus joyas. Pero la rechacé porque en ese momento estaba muy conmocionada. Todo eso debe tener ahora un valor incalculable. Por desgracia, Frida no alcanzó a ver su consagración ni el boom de sus cuadros. En vida no fue rica ni mucho menos. Cierta vez, cuando ya estaba muy enferma y estaba muy mal de dinero, me pidió que le vendiera unos cuadros entre mis amistades. No me los ofreció directamente a mí, porque ella sabía que sus pinturas a mí no me gustaban. Ahora esos cuadros están por las nubes en las galerías de Nueva York. Para entonces no tenía dinero ni para una aspirina y como era orgullosa, le daba pena pedirle a Diego. Diego no tardó mucho en seguirla. Llevaba años padeciendo un cáncer y no escuchó las advertencias de los doctores que lo atendían hasta que su mal ya no tuvo remedio. Un día fue a verlo a su estudio un oncólogo para decirle que se moriría en un mes si no se operaba. Le respondió una palabrota y Diego siguió pintando. A sugerencia de un amigo, viajó a la Unión Soviética a que lo trataran con cobalto. Y gracias a ello duró dos años más. Pero ya, Diego era un caso perdido. El día de su muerte lo fui a ver con Renato Leduc. Estaba en la cama. Entreabrió los ojos y me dijo, Linda, perdóneme que no hable con usted, pero me siento muy cansado. Quiero dormir un poco. Y ya no despertó. De su estudio lo llevaron al Palacio de Bellas Artes, donde su pueblo fue a despedirlo con miles de alcatraces.